Hola, ¿Qué tal a todos los adultos mayores? Bienvenidos una vez más a este tu canal y página las pensiones bienestar estamos de vuelta el día de hoy con más información pensión bienestar AMLO anuncia cambios en pagos desde el mes de julio desde la transición entre la administración de Andrés Manuel López Obrador mejor conocido y cariñosamente como AMLO y la próxima presidenta la doctora Claudia Sheinbaum muchos se preguntan qué nuevos cambios afectarán en el método de pago de la pensión bienestar aunque no hay anuncios de transformaciones drásticas por parte de la Secretaría del Bienestar lo más importante es la búsqueda de mejorar el acceso y la experiencia de los adultos mayores beneficiarios de la pensión bienestar no te vayas porque lo que escucharás y mirarás en este video a continuación es una noticia urgente que debes de saber y para saber todo sobre tu pensión es importante adultos mayores que aceptes mi invitación de quedarte hasta el final del video y antes de comenzar con la información iniciaremos con esto mexicanas y mexicanos pensionados adultos mayores ayúdanos a difundir esta información tan importante recuerda antes dejar tu poderoso like al video comentar desde qué parte de la república nos ves tu servidor aprovechará para mandarte saludos y con ello leer tus inquietudes dudas sobre el próximo pago saber información del nuevo calendario o cualquier tema referente a tu pensión y por último compartir este grandioso video corramos con la noticia pensión bienestar amlo anuncia cambios en pagos desde julio nos encontramos una vez más desde conectando bienestar pues desde la transición entre la administración de lópez obrador y la próxima presidenta claudia sheinbaum muchos se preguntan qué nuevos cambios afectarán en el método de pago de la pensión así es dudas que vi en la cajita de los comentarios y aquí las vamos a resolver aunque no hay anuncios de transformaciones drásticas por parte de la secretaría del bienestar lo más importante es la búsqueda de mejorar el acceso y la experiencia de los adultos mayores beneficiarios de la pensión bienestar para saber con certeza los nuevos cambios en favor del pueblo mexicano es importante seguir escuchando para conocer todos los detalles aquí la pregunta qué cambios anunció amlo en la pensión antes de dejar el cargo pues bien recientemente el presidente lópez obrador introdujo modificaciones cruciales para facilitar el proceso de cobro de la pensión bienestar 2024 el ajuste más destacado es la reprogramación del calendario de pagos diseñado para evitar aglomeraciones en cajeros y sedes del banco del bienestar esos cambios buscan extender el periodo de distribución de recursos proporcionando más días para que los beneficiarios retiren sus pensiones de manera ordenada y segura para conocer todos los cambios aquí te dejo un listado de ellos mejorar la infraestructura en los centros bancarios del banco del bienestar aquí son dos construcción de cobertizos y techos en estas instalaciones para proteger del sol y la lluvia a los adultos mayores colocación de sillas para que la espera sea más cómoda optimización del sistema de cómputo pagos la optimización del sistema de cómputo del banco del bienestar y sus correctos funcionamientos garantizarán consultas del saldo en tiempo real y el correcto funcionamiento de sus cajeros programación del calendario de pagos aquí muy importante la reprogramación del calendario de pagos entra en vigor desde el primero de julio debido a que el padrón de beneficiarios de las pensiones es mayor a 12 millones evitar congestiones en los cajeros y las sedes del banco del bienestar y extender el periodo de distribución de los recursos con estos cambios se busca que todos los adultos mayores y beneficiarios de algún programa de bienestar disminuyan las aglomeraciones y se facilite el acceso a sus beneficios además como parte de sus promesas de campaña claudia sheinbaum ha propuesto un nuevo programa llamado pensión para mujeres de entre 60 y 64 años este programa como saben está haciendo un boom a nivel nacional esto que iniciará operaciones probablemente después de octubre busca reconocer el trabajo no remunerado de estas mujeres con un apoyo que se prevé que sea de 3 mil pesos bimestrales cabe señalar que estas iniciativas propuestas tienen como objetivo promover la autonomía y el bienestar de las mujeres mayores próximos pagos bienestar 2024 ahí se pone mejor la información va te platico que de acuerdo con la secretaría del bienestar los adultos mayores de 65 años recibirán sus pagos de 6 mil pesos en el periodo de julio agosto 2024 siguiendo el calendario oficial que será publicado durante julio se prevé que sean unas semanas más adultos mayores antes del día 25 y aquí yo tu servidor te llevaré toda la información estar atento te invito a que te unas te dejaré el link para poder ingresar y esto también tendrás notificaciones de lo que se está llevando a cabo a nivel nacional información importante de conectando bienestar también las pensiones bienestar y todo el movimiento que se está llevando en la página de facebook adultos mayores la invitación es gratis te dejo el link en la cajita de los comentarios así es aquí abajito va nos publicamos el día de hoy eso programas para el bienestar atención nos dicen esta es una página oficial atención los pagos del bimestre julio agosto de los programas para el bienestar se realizarán del primero al 31 de julio mantente pendiente para conocer el día específico que te corresponde en el calendario de pagos ahí en el grupo de whatsapp lo vamos a encontrar ya para finalizar adultos mayores con el nuevo sistema de pago y un calendario ha ampliado a todo un mes de dispersión de recursos el plan de amlo de dejar un banco del bienestar funcionando en beneficio del pueblo se cumple la misión de la etapa 1 del banco con la nueva presidenta claudia sheinbaum seguramente vendrán más actualizaciones para los beneficiarios de pensiones y programas bienestar esta medida garantiza la continuidad en el acceso a los beneficios sociales a pesar de la transición gubernamental existente aquí te dejo la información y ahorita te dejaré un vídeo muy importante de nuestro presidente lópez obrador dice van a continuar todos los programas del bienestar el presidente andrés manuel lópez obrador aseguró que con la llegada de claudia sheinbaum están garantizados los programas sociales y señaló que con la mayoría calificada podrán bajar la edad para la pensión de adultos mayores además de dar un apoyo a las mujeres de 60 años de edad como lo prometió la próxima presidenta de méxico vayámonos a verlo y adultos mayores así es yo ya me despido adultos mayores llegamos al final del vídeo y no me queda más que agradecerte por llegar hasta esta parte ahora que ya sabes todo esto te invito a estar atento a más ediciones porque los anuncios en beneficio de todos ustedes y su pensión apenas comienza cuídense mucho recuerden suscribirse a la página y al canal apachurrar la campanita de todas para que youtube les notifique la información y así te llegue puntual dejen su poderoso like y compartan buen día para todos ustedes que van a continuar todos los programas de bienestar que eso está garantizado van a haber algunas reformas a la constitución porque el programa de adultos mayores lo aprobamos para 68 años y más y luego ya se empezó a entregar apoyos desde los 65 años y ya está la constitución que es un derecho a partir de los 68 pero ya vamos a corregir la constitución porque ahora se tiene mayoría calificada y se va a establecer que es a partir de los 65 años pero además claudia hizo el compromiso que en el caso de las mujeres desde 60 va a haber apoyo así es más o menos no van a continuar todos los programas y Gracias por ver el video.